Gutiérrez Enterprises, no te equivoques, ¿verdad? Esto es pa' ti, de mí. No quiero que te ofenda, esta es la verdad. Y cuando uno habla la verdad se limpia, se limpia el alma. Roddy Rosenbrook Music Group, Bungie por aquí, Alex por allá, Proper G. ¿Tú me entiendes? ¡Suscríbete al canal!